El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí, no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseis, y se realizará. Con esto, recibe gloria mi Padre. Con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Bueno, vemos como ha sido una lectura bastante accidentada del Evangelio, porque justo aquí en Cuatro Vientos ha comenzado a tronar, a llover, y a hacer un aire que incluso ha derribado las sillas, y se ha llevado por delante, lo acabamos de ver, como incluso el viento se ha llevado el solideo del Papa, que tiene todas las celebraciones. Hay un gran petaval ahora mismo aquí en Cuatro Vientos, pero la verdad es que los jóvenes, a pesar de la gran tormenta que se ha desatado de la lluvia que cae en estos momentos, aquí en el aeródromo de Cuatro Vientos, lo están viendo en nuestras imágenes, los jóvenes siguen gritando. La cruz, la cruz la ha llegado a tumbar el aire, vemos como los jóvenes la vuelven a colocar en su sitio. ¿Quién nos iba a decir que el Papa iba a estar tapado por un paraguas por la lluvia, un 20 de agosto, en Madrid? ¡Nuestra alegría llegue a plenitud! ¡Palabra del Señor! ¡Palabra del Señor! ¡Palabra del Señor! ¡Felicito! 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 ¿Ya cuando lleva en estos momentos el evangelio ha ido al Santo Padre? Lo acabamos de ver para que lo pueda besar, don Manuel. Sí, al mismo tiempo que intentan que pueda pronunciar su homilía de modo que pueda estar suficientemente protegido de este viento atroz. La proclamación del evangelio incluso se ha visto interrumpida, pensábamos que había terminado, por eso hemos pisado las palabras del evangelio, porque ha habido un momento en que han callado la proclamación por las adversidades climatológicas y pensábamos que había terminado. A lo largo de la han retomado, le pedimos disculpas por esos momentos del evangelio que no han podido escuchar. Los peregrinos, mientras tanto, se intentan resguardarse de la lluvia como ha podido. Ha sido, como decía Manuel, una proclamación del evangelio contra viento y marea. Contra viento y marea, ciertamente. Vamos a ver... Ahora el Santo Padre pronunciará la homilia. Exactamente. Si el viento y la tormenta se lo permite, porque la verdad es que esto de reparar parece que va en aumento. Pues la pena es que esto se puede convertir en un barrizal esta noche para todas las personas que iban a dormir aquí. Eso es lo peor, sí. Eso es lo peor. Ha ocurrido en otras jornadas mundiales de la juventud. En concreto, en la anterior que hubo en España, en el año 89, también ocurrió esto, que en la vigilia hubo esta lluvia. Ahora mismo, hasta aquí llega la lluvia. Estamos completamente cubiertos, pero por los laterales justo que tenemos a nuestras espaldas, el viento es tan fuerte que traslada incluso el agua hasta aquí dentro, donde estamos en este sed. Habla el Papa. Escuchemos al Santo Padre, que he recibido con júbilo a pesar de la lluvia. Efectivamente. Los saludo a todos, pero en particular a los jóvenes que me han formulado sus preguntas, y les agradezco la sinceridad con que han planteado sus inquietudes, que expresan, en cierto modo, el anhelo de todos vosotros por alcanzar algo grande en la vida, algo de plenitud y felicidad. Pero, ¿cómo puede un joven ser fiel a la fe cristiana y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual? En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión. Como el Padre me ha amado, así os he amado. Hijo, permaneced en mi amor. Hijo, permaneced en mi amor. Hijo, permaneced en mi amor. Bueno, pues el Santo Padre ha tenido que parar un momento este discurso, porque la verdad es que la lluvia sigue siendo muy intensa, también muy fuerte. El viento que está soplando ahora mismo aquí en el pleno aeródromo de Cuatro Vientos. Los jóvenes siguen gritando, Felices, Benedicto, Benedicto. La verdad es que yo creo que casi incluso agradecen un poco esta lluvia, aunque ya empieza a ser excesiva, Pedro. Mucho alboroto o mucho alboroto o demás entre ellos. Casi reciben esta, mira, gente además de la lluvia. Se ponen de pie y aplauden gritando, esta es la juventud del Papa. Muchos otros buscan esos sacos de dormir que tenían preparados para pasar la noche. Pero se están poniendo sobre las cabezas para intentar resguardarse. Y una tormenta de verano impresionante. Que hasta aquí nosotros somos mujeres, que estamos resguardados, no importa, estamos completamente empapados. Pero bueno, no podemos quejarnos, porque el millón y medio de personas que está ahora mismo en la acción... Mucho peor que nosotros. Está mucho peor que nosotros, suficientemente. Ellos están también resguardándose en sus tiendas de campaña. Muchos de ellos han venido con las típicas tiendas de campaña para pasar la noche. Muchos de ellos han tenido que introducir dentro de esas tiendas de plástico. Son numerosos los paraguas que también vemos aquí a nuestras espaldas. Ahora que se están abriendo en este aeródromo de Cuatro Vientos. Esos paraguas que inicialmente se estaban utilizando para cubrirse del calor y del sol. Ahora, ¿quién les diría que lo están utilizando para lo que lo están haciendo ahora mismo? Que es para cubrirse de esta inmensa lluvia que está cayendo ahora mismo aquí en Cuatro Vientos. Y vemos también las unidades móviles de Defensas Madrid. Y cómo se están situando en los distintos caminos. Por si tuvieran que atender. El Papa sonríe, ¿no? Sonríe, se dirige al Cardenal Rube. Como pidiéndole, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Está completamente recordado porque el aire viene de lado. Le está empapando también a él. Y con este alboroto de los jóvenes, pues la verdad que están a medias entre el Papa y pendientes de la lluvia. Dicen, vamos, si Manuel me puede corregir, que el agua es signo de bendición, ¿no? Pues desde luego esto es agua bendita. Pero en su justa medida, ¿no? Gracias, bendiciones. Deben estar cayendo sobre Madrid en estos momentos. Yo creo que hay que guardar la tranquilidad porque es una tormenta de verano, que siempre son muy agresivas, pero que pasan pronto. Y que por experiencia sabemos que los que hemos estado en las JMJ, que esta lluvia de verdad que les está viniendo fenomenal. Nos pueden ver a nosotros en imagen también cómo esta lluvia viene de lado. El set está completamente empapado. Ya le decimos que estamos resguardados por un tejado, por un tejadillo. Nosotros somos unos privilegiados y nos comparamos con el millón y medio de personas que están ahí abajo. No hay duda. Con esas personas que están aplaudiendo. Pero esas personas que siguen felices apoyando al Santo Padre, el Santo Padre que espera paciente a que se pase esta tormenta. Que como nos decía Rocío, todos esperamos que sea de verano y que no dure mucho más para que podamos continuar con este acto. Si antes decía Rocío que la liturgia y que las celebraciones no hay prisa, este es un claro ejemplo que con la que está cayendo. Pues bueno, estamos esperando a ver si se amaina un poquito el temporal. El papa... Tenemos toda la noche y el papa lo sabe. Por ejemplo, estoy mirando si ha recuperado el solideo el papa, porque se la lleva el viento y no alcanza a ver con el paraguas si lo tiene en la cabeza. Yo creo que han decidido no volvérselo a poner para que no le vuelva a ocurrir lo mismo. El viento está siguiendo fuertísimo e incluso aquí que estamos resguardados lo notamos muchísimo porque se está moviendo el tejado y suena... Estamos empapados, como pueden ver, toda la mesa que está aquí en nuestro set, nuestros compañeros están haciendo todo lo posible para cubrir esas cámaras de televisión, pero la verdad es que el trabajo les está resultando bastante difícil porque el agua no para de caer. Estamos, hágase una idea, cubiertos completamente con techos de plástico bastante gordos. Aún así, el agua entra por todos los huecos posibles que hay en este set y la verdad es que, bueno, poco más podemos hacer. Estábamos hablando estos días que es una alegría contagiosa, hasta este agua se está recibiendo con aplausos y con alegría por parte de los jóvenes. Fíjense en un detalle, justo aquí detrás de donde estamos nosotros hay una zona donde ya empiezan los peregrinos con sus sacos de dormir, pero hay otra zona de sillas de plástico preparadas para mañana, para las autoridades que desde este lado del altar van a poder seguir la misa de mañana. Bueno, esas sillas se han volado completamente, estaban perfectamente alineadas y se han volado completamente. Ha habido como una especie de pequeño tifón que se ha llevado por el... Como un dominón que ha ido todas las sillas, sí, sí. Se han salido todas las sillas volando y ahora mismo no hay ni una sola, se lo podemos asegurar, en su sitio colocada perfectamente como ha estado hasta hace apenas 10 minutos que ha comenzado esta gran tormenta aquí en Cuatro Vientos. Hay voluntarios que en estos momentos también están intentando recoger banderas que puedan volarse y causar algún tipo de altercado. Y el Papa resguarda sus papeles, resguarda la palabra. Si viera la que tocaba ahora... Nosotros tenemos aquí los papeles empapados ahora mismo chorreando, no sé si lo pueden ver, imagínense. Los papeles y todos nosotros, Bernal, tiene la chaqueta completamente empapada. También nuestros invitados Pablo y Rocío. Vamos a esperar a ver que decide finalmente hacer la organización. Yo creo que están esperando a que esto pase, parece, yo creo, me atrevo a decir que esto empieza un poco a menar, pero... Bueno, y mientras la gente sigue ondeando sus banderas, han sacado los paraguas, hay gente que corre de un lado para otro. Evidentemente se ha parado un momentito la celebración para, pues para hombre, ya que es el momento culmen de la celebración, intentar a ver si amaina un poquito este temporal que está sufriendo ahora mismo Cuatro Vientos. El Papa no deja de sonreír. El Santo Padre no deja de sonreír e intenta sujetar como puede esos papeles en los que tiene escrita la humilidad que ha comenzado, pero que tan solo, vamos, no ha leído ni un párrafo de esa humilidad. Y truena, y truena. Y empieza a tronar, señores, en Cuatro Vientos. Fíjense que esa estructura, lo que hemos llamado el árbol de la vida, está cobijando esa estructura tal cual la ven así en el frontal. Es un campo de tenis, la distancia equivalente a un campo, una pista de tenis. La organización va a hablar ahora por los altavoces. Vamos a escuchar qué mensajes le da a todos estos jóvenes que están aquí. Esta tarde habéis pasado un poco de sed y que queríais más agua. Bueno, pues están comentando a los todos los que como esta tarde han pasado mucho calor y mucha sed. ¡Deja solas! Que esto es... Es Diago de la Fierva el que está el organizador, el director del comité local. Bueno, pues esta lluvia la ha preparado también la organización. Es que la contemplación muchas veces es en medio de la actividad y del mundo, ¿verdad? Pues es una noche contemplativa en medio de esta actividad. En cualquier caso lo que sí que ha hecho es reactivar esa alegría contagiosa de los jóvenes. Efectivamente, podemos confirmar un nuevo refrán que es la Iglesia propone y Dios dispone. Esto también lo sabe bien el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? En su vida, él tenía otros planes y ahora está con un millón y medio como representante de Cristo. Un ser resguardado con no solo un paraguas, sino creo que tiene varios a los lados porque como hay mucho viento, le llega el agua por todos lados. Él quería ser solo un buen profesor universitario, pero nunca se imaginó una clase como esta. Yo creo que poco a poco empieza a calmarse esta tormenta. Por lo menos aquí en el sed ya no nos llega agua. Efectivamente, se está calmando. A ver si se mantiene así. Todavía hace aire. Los paraguas empiezan a cerrarse también. El Papa, como los jóvenes, lo vive con alegría, pues una inclemencia del tiempo. Una anécdota que desde luego no olvidará. Que viene del cielo además. Viene del cielo además la inclemencia. Hablábamos de humildad y es solamente un gesto, pero me parece que también es ese el gesto de la humildad. El que está en manos de otro ha llovido, pues esperamos y sonríe. La juventud del Papa está encantada, yo creo, de este chaparrón que les acaba de caer después del calor que han pasado durante toda la jornada de hoy. A lo mejor le hubieran agradecido más a las 4 de la tarde. Eso también. Pero bueno, ahora ya empieza otra vez a soplar ese viento que nos ha estado acompañando. Y haciendo la ola, fíjate. Este día un poco más caluroso. No, esto es una fiesta. Independientemente de la lluvia, de todo, se había llamado una fiesta de la fe. El agua, la tormenta no ha interrumpido esta fiesta. Y no creo que interrumpa tampoco la celebración esta noche, esos momentos que van a vivir aquí. Lo único que van a tener que dormir en un barrizal. Sí, sí, esto... Ellos duermen en un barrizal, yo creo. Bueno, se han aguantado 10 horas a 40 grados. No creo que dormir en un barrizal tampoco les moleste. Fíjate, esta joven peregrina. El de los pantalones, veis, completamente empapado. Jotanfiando lo que está ocurriendo en estos momentos. El Santo Padre sigue esperando paciente, pero sonriente, eso sí. La sonrisa no se le va de la boca. Si le faltaba algo a esta JMJ, ya lo teníamos. Nos estaba sorprendiendo por toda la preparación. No sabíamos que iba a ser tan bien. Hasta qué punto, ¿no, don Manuel? Hasta qué punto va a ser histórico. Mira, y los obispos, resguardados también como... Y con sus gorros de verano. ¡Viva! ¡Viva! Les comentábamos antes que la capacidad del aeródromo de 4 Vientos era de un millón y medio de personas. Que aquí no había ni trampa ni cartón, que son los que caben. Y nos comentan que hay muchísimas personas que no han podido acceder al recinto porque, bueno, ya cuando se han llenado han tenido que cerrar las puertas y ha habido muchísima gente que se ha quedado fuera de las zonas habilitadas. Es decir, que a ese medio millón y medio de personas hay otros cientos de miles o miles de personas que no han podido acceder y que esperemos, bueno, por lo menos lo puedan estar siguiendo a través de Telemadrid esta retransmisión de la vigilia. Y que a pesar de esta tormenta siguen fuera, no se han ido y siguen en el exterior de este aeródromo de 4 Vientos. Con lo cual podemos confirmar que son más de un millón y medio de personas los que están hoy aquí con el Papa, a pesar del calor de todo el día y a pesar de esta espectacular tormenta de verano que durante unos minutos ha obligado a interrumpir la vigilia de oración en medio de sonrisas. Benedicto XVI está encantado. No ha dejado un momento de sonreír Benedicto XVI. Se ha despenado un poco, eso sí. Bueno, yo creo que... Y los jóvenes no paran de cantar, María. Eso sí. Esta es la juventud del Papa. Ni la tormenta, ni el viento, ni la gran polvareda que ha habido un momento. Antes de esa lluvia se ha levantado aquí en el aeródromo de 4 Vientos ha impedido que los más de un millón y medio de jóvenes que están aquí congregados hoy para esta vigilia, este momento, este acto central de la JMJ Madrid 2011 hayan dejado de gritar esos vivas al Papa y esta es la juventud del Papa. Habíamos mirado la previsión del tiempo para esta noche, parecía que la posibilidad de tormenta iba a estar en la sierra y que aquí podía estar cubierto. Eso había dicho Antonio López. Es verdad, nuestro hombre del tiempo nos había dicho que probabilidad de tormentas en las zonas de la sierra, bueno, pues ha caído aquí en 4 Vientos, se ha acercado también a ver al Papa las tormentas. Hay que agradecer a Dios que no ha ocurrido nada con esta inmensa estructura del escenario. Vicente, su autor, el arquitecto, siempre ha estado diciendo en estas últimas semanas, en los últimos meses, que era efímera pero segura. Bueno, pues se ha podido comprobar. Se ha demostrado, desde luego, hoy se ha demostrado. Sí, porque ha habido un rato de vendaval fuerte, que ya decimos, se ha llevado un montón de sillas por delante. Sí, sí. Que las ha tirado todas. Y nuestros papeles. También la estructura de metal que conforma este set que estamos, desde donde le estamos transmitiendo todo lo que está ocurriendo aquí esta noche, ha habido un momento, la verdad es que parecía que se venía abajo, pero afortunadamente... Fíjense en esa imagen del Papa sonriendo, parece que están hablando, si seguimos, si no seguimos con la celebración, esperamos un poco. Lo cierto es que ha mainado un poquito la tormenta. Ahora mismo, aquí en el set, por ejemplo, ya no nos estamos mojando y la lluvia afuera parece ya que está chispeando. Ya empezamos a notar ese viento un poco más caluroso que el que hemos notado en estos últimos 15 minutos. Ha sido una decisión muy sabia hacer este paréntesis, pero luego no podremos achacar al Papa, que es que no es puntual. El Cardenal Rocco Varela comenta con el Santo Padre que retoma sus papeles para proseguir con la medía. Yo creo que efectivamente se va a retomar esta vigilia de oración. Y después de este temporal seguro que vuelve los momentos de recogimiento, de silencio para escuchar la homilía de Benedicto XVI. El mensaje y la respuesta a esos cinco jóvenes que hemos escuchado interpelaban al Santo Padre y le hacían preguntas concretas. El Papa se va a dirigir al millón y medio y más de millón y medio, como les acabamos de contar, de personas que están en cuatro vientos y en sus alrededores. Y después responderá a esas cinco preguntas que le han formulado, que lo hemos escuchado justo antes de la tormenta. Esos cinco jóvenes cierran los paraguas. El Papa tiene ya sobre sus rodillas la homilía y los jóvenes se disponen a escuchar el discurso de Benedicto XVI en cuatro vientos. Los jóvenes han preguntado, seguramente también porque el Papa Benedicto XVI es un Papa que ha invitado muchísimo, no solamente a los jóvenes, sino a todo cristiano a interpelarse constantemente por las circunstancias de la vida y por los grandes misterios que nos rodean. Y ayer recordábamos en el discurso, en el encuentro de profesores, el Papa decía que nosotros nunca poseeremos la verdad, que la verdad nos poseerá a nosotros. Con esa humildad también de saber que un cristiano no tiene la verdad agarrada por haber conocido a Cristo, sino que hay que hacer un ejercicio constante de poner esa verdad delante de nuestra vida y ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir, por qué suceden las cosas que suceden, sabiendo que muchas veces no vamos a tener la respuesta a los acontecimientos que nos acechan. Han sido preguntas además muy valientes, preguntas desde luego yo creo que precisan una guía y una explicación y en muchas de ellas se pueden sentir identificados la mayoría, los jóvenes que hay aquí. Preguntas que se hacen de miles de cristianos en el mundo, seguro. Y no cristianos, porque hemos visto a Catelín, una joven que no está bautizada y que seguramente ahora, en todas partes del mundo, viendo la imagen que está dando la juventud desde Madrid, a alguno le resulte atractivo esto de ser cristiano. Y como a Catelín le preguntan al Papa, ¿por dónde debo empezar? Yo para ver si este es el camino que tengo que seguir. Ha visto algo, que es lo que le está mostrando Madrid estos días, y quiere saber si es algo efímero o es algo que tiene que ser un camino que emprender y por dónde tiene que seguir. Especialmente interesante también esa pregunta, Padre. Pues sí, es una pregunta clave, como todas las demás. Hay una unidad entre todas las preguntas, ¿no? Hay un denominador común que es la fidelidad, ¿no? La fidelidad a Cristo, la fidelidad en la entrega a los demás, la fidelidad en el amor conjugal, la fidelidad a la libertad, y esa última tan interesante de la fidelidad a la propia conciencia para saber qué es lo que tengo que hacer en el camino de mi fe, si dar más pasos, si no, estoy en búsqueda, ¿no? Todas tenían este denominador común. Y una pregunta que también les podría valer, les podría servir para... Seguro que las miles de preguntas, respuestas que se hacen los niños que hemos visto anteriormente en la Fundación San José, recomiendo decirles que a ellos le importan mucho a Dios, ¿no? Ellos seguro que muchas veces sus familias se habrán hecho esa pregunta y que ahora seguramente van a tener una respuesta por parte de Benedicto XVI. También los miembros del coro... Están cantando, pero... Con la orquesta. Lo malo de este momento es que no sabemos si, como se está retrasando mucho el acto, finalmente el papá va a hacer ese recorrido que los jóvenes están esperando, ¿no? Por el aeródromo. Ahora, ahora. Exacto, padre. Gran ovación. Es posible que haga también alguna alusión a esto que ha pasado, ¿eh? Vamos a escucharle con atención a Benedicto XVI. Gracias. Gracias por esta alegría. ¡Gracias! ¡Gracias por su alegría y resistencia! ¡Vuestra fuerza es mayor que la lluvia! ¡Gracias! El Señor con la lluvia nos manda muchas bendiciones, también con esto soy un ejemplo. Chers chines francophones, sois fiers d'avoir reçu le don de la foi. C'est elle qui illuminera votre vie à chaque instant. Appuyez sur la foi de vos proches, sur la foi de l'Église. Par la foi, nous sommes fondis dans le Christ. Retrouvez-vous avec d'autres pour l'approfondir. Fréquentez l'Eucharistie, mystère de la foi par excellence. Le Christ seul peut répondre aux aspirations que vous portez en vous. Laissez-vous exercer par Dieu pour que votre présence dans l'Église vous donne un élan nouveau. En français les a dit, queridos jóvenes de lengua francesa, estés orgullosos por haber recibido el don de la fe que iluminará vuestra vida en todo momento. Apoyaos en la fe de aquellos que están cerca de vosotros. Dejaros conquistar por Dios para que vuestra presencia dé a la iglesia un impulso nuevo. Ahora habla en inglés. En estos momentos de silencio delante del Santísimo Sacramento, debemos nuestras mentes y corazones a Jesucristo, el Señor de nuestras vidas y del futuro, que Él derrame su espíritu sobre nosotros y sobre toda la iglesia, para que seamos promotores de libertad, de conciliación y paz en todo el mundo. Y ahora en alemán, queridos jóvenes, en el fondo, lo que nuestro corazón desea es lo bueno y bello de la vida. No permitáis que vuestros deseos y anhelos caigan en el vacío. Antes bien, haced que cobren fuerza en Cristo. Él es el cimiento firme, el punto de referencia seguro para una vida plena. En italiano. Miles de jóvenes italianos están aquí en esta jornada en Madrid. Queridos amigos, esta vigilia quedará como una experiencia inolvidable en vuestra vida. Conservad la llama que Dios ha encendido en vuestros corazones en esta noche. Procurad que no se apague. Alimentadla cada día. Compartidla con vuestros coetaneos, que viven en la oscuridad y buscan una luz para su camino. Alimentadla cada día. Compartidla con vuestros coetaneos, que vivan en la oscuridad y buscan una luz para su camino. Gracias. Saludos. Saludos. En portugués. Sí, es así. Mis queridos amigos, os invito a todos a establecer un diálogo personal con Cristo. Convido cada uno y cada uno de vos a establecer un diálogo personal con Cristo. Exponiéndole las propias dudas y sobre todo escuchándolo. El Señor está aquí y llámate. El Señor está aquí y os llama. Jóvenes amigos, vale la pena escuchar en nuestro interior la palabra de Jesús y caminar siguiendo sus pasos. Pedid al Señor que os ayude a descubrir vuestra vocación en la vida y en la iglesia y a perseverar en ella con alegría y fidelidad. Sabiendo que Él nunca os abandonará ni os traicionará. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Para los polacos. Esta vigilia de oración está colmada de la presencia de Cristo. Seguro es de su amor. Acercaos a Él con la llama de vuestra fe. Él los colmará de su vida. Edificad vuestra vida sobre Cristo y su Evangelio. Os bendigo de corazón. ¡As doce! Edificad vuestra Bismures! ¡As doce! Edificad vuestra familia! ¡akov CLARECAD vuestra sabialas! Gracias por esta alegría y resistencia, ha dicho Santo Padre, a los miles de jóvenes que se congregan aquí en Cuatro Vientos Después de esta gran tormenta que hemos sufrido durante 15 minutos, nuestra fuerza es mayor que la lluvia, ha dicho el Santo Padre Y como usted, don Manuel, pues que es una bendición del Señor esta lluvia que hemos tenido durante este tiempo Pues así ha sido, ha sido una circunstancia no prevista o estaría prevista de algún modo, no lo sé Porque el tiempo, como antes vosotros decíais, sabía que podía ser bastante inestable Pero continúa la celebración, al parecer, sí que continúa la celebración Con lo que es ya esta parte, esta segunda parte eucarística, empezando por la ofrenda floral Se preparan para la adoración, ya al parecer el Santo Padre ha salido para revestirse, para empezar con este acto de adoración, exposición y bendición con el Santísimo Sacramento Comenzará ahora una procesión formada por el maestro de ceremonias, dos jóvenes con velas Habrá otros dos que irán soltando pétalos como símbolo también de adoración Y siete personas más con tantas cestas de flores, lo hemos visto Mientras el coro interpretará la audación Ahora cuando tengamos la oportunidad de ver esa custodia de la Catedral de Toledo, esa obra del orfebre Enrique de Arce Hemos visto salir al Santo Padre, pero conviene advertir a nuestros televidentes Que estaba previsto en este momento que saliera para revestirse para la parte eucarística Y por tanto, pues para ponerse por fin esa capa puglial que estábamos esperando ver Y que ahora seguramente sí que la agradecerá Porque es el momento central de este acto Qué bonita esa imagen que vemos de San Juan, recostado sobre Jesús Estamos viendo una escalera con los bomberos del Ayuntamiento de Madrid Por esa escalera se va a bajar la custodia Se subirá a la escalera, se va a colocar la custodia Y el Papa se va a reclinar para poder verla Ahí lo vemos, cómo se está destapando esa estructura Porque en ese sitio es donde se va a exponer al Santísimo Están comprobando la seguridad De esa estructura metálica La exposición al Santísimo que se coloca una forma consagrada Una hostia santa En la custodia, en este caso la custodia de Arce Del año 1524 Y todos adoran a ese pan eucarístico Va a ser un momento de gran intensidad emotiva y teológica ¿No, don Manuel? Este que vamos a vivir ahora Claro, porque es el momento en el que La Iglesia reconoce esta presencia real de Cristo En el sacramento de la Eucaristía La presencia de aquel que ha dicho Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Pero que luego lo ha explicitado con Esto es mi cuerpo entregado por vosotros Esta es mi sangre derramada por vosotros No ha dicho esto es como si fuera mi cuerpo Un símbolo Sino esto es mi cuerpo Y entonces, bueno, pues esta es la realidad que vamos a vivir Vemos a... El Cardenal Roco Varela El Cardenal Roco Varela Con Julio Hablando con el Cardenal Errán Julio Errán Y me imagino que comentando pues las... Muy divertidos, riéndose Tampoco pierde la sonrisa Las inclemencias Hacía antes referencia a Rocío Y antes en varios momentos Desde que hemos empezado la celebración Pedro A esa imagen de Jesús con Juan Apoyado en su pecho El de la última cena Y que donde se ve claramente Que está apoyado sobre el corazón Yo creo que es una imagen Que está, pienso yo Puesta con una referencia muy directa Al acto de consagración de los jóvenes Al sagrado corazón de Jesús Y que invita a todos los que han asistido Y están aquí participando A que hagan lo mismo A que se reclinen del corazón del Señor Juan, el apóstol más joven de Jesús Que es la imagen en la que cada joven puede identificarse Como aquel que es capaz de ver a Jesús El primero cuando está andando por las aguas Porque tiene esa mirada y ese corazón joven Que sabe esperar lo inesperado Como decíamos antes Escuchamos el himno Firmes en la fe Esa fe más fuerte que la lluvia Ha dicho Benedicto XVI Y que corean ahora Cientos de miles de personas Aquí en Cuatro Vientos Uniéndose a esa fiesta Mientras se prepara El momento central de esta vigilia Que va a ser la duración eucarística ¡Gracias! 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 Los gestos del cardenal Roco Varela queriendo es asegurar de que al menos se pueda oír bien, ¿no? Un sonriente de Roco Varela que hoy celebra 75 años. Efectivamente, hoy es el día de su cumpleaños. Ha comido con el Santo Padre, con los obispos de Madrid. Y el séquito papá, lo han comido todos para celebrar también ese cumpleaños. El mejor cumpleaños posible, ¿no? Sí. Le ha coincidido todo, ¿eh? Al cardenal Roco Varela, a la JMJ de Madrid, comida de cumpleaños con el Papa. No le ha faltado nada en su cumpleaños hasta la lluvia. Es un regalo. Pocas veces habrá tenido lluvia. Vamos ahora a pasar al momento central de esta víctima, la adoración. Vamos a adorar y alabar a Jesucristo. El Señor está presente realmente en la Eucaristía. Es Cristo mismo. Es el Hijo de Dios el que va a venir aquí ahora. Le vamos a dar la gloria y el honor que sólo Él merece. Vamos a recibir al Señor. El Santo Padre se está preparando con actitud de agradecimiento y desde el silencio del corazón. La organización explica ahora, efectivamente, lo que estamos comentando, que no es un parón a causa de la lluvia, sino que se está aprovechando este momento. El Papa para revestirse para el momento de la celebración eucaristía, que tiene también su ritual, sus elementos visuales, su vestimenta particular. Claro, y que también seguramente esos preparativos que llevarían su tiempo, pues en estas circunstancias, se alargan un poco más. Pero ya vemos al Santo Padre con la capa pulial, con su mitra y con el báculo de la cruz, que vuelve a hacer aparición en el escenario para la liturgia eucaristía. Con esa sonrisa, no se le ha ido. Está muy contento el Papa. Ahora sí será ese momento donde se utilice la escalera que veíamos que estaban asegurando los bomberos para comenzar esta celebración, la adoración al Santísimo Sacramento. Nos preparamos en silencio para este momento de adoración. Facciamo silencio para comenzar este momento de adoración. El Santo Padre, pues con los signos litúrgicos propios de la adoración, la capa pulial, la solemnidad de la presencia de Jesús y Eucaristía, pues va unida siempre a esa capa, por ejemplo, las procesiones del corpus, la mitra, el báculo, el báculo como signo del callado, del que guía, del que va primero en el camino, de que es el pastor. La mitra también es el signo de... La mitra también es el Señor. Este es el momento central, el momento sublime de esta vigilia. Porque el mismo Cristo, el mismo Cristo, el Hijo de Dios, viene aquí a ponerse en medio de nosotros. Él merece la gloria y el honor. Recibimos al Rey de Reyes, a nuestro Señor, desde el silencio de nuestro corazón. El silencio que contrasta con el... Alboroto y con el jaleo que necesariamente se ha tenido que vivir en la vigilia y que ahora se puede reconducir. Vemos como frente al altar se eleva esa custodia de Arfe. Gracias. 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 Señor Jesucristo, hermano, amigo y redentor del hombre, mira con amor a los jóvenes aquí reunidos y abre para ellos la fuente eterna de tu misericordia, que emana de tu corazón abierto en la cruz. Dios, y siquiera es tu y closes a tu pecador de nuestrasosa ni en suほ곡ada, que en su purl y nueve odiante ocha, que esperemos la mensaje del hombre, la donami yudas y mis espiales siempre vivan por el perdido y dejarla esta cuerda, y de la cruz de GDP. de tu vientre y la luz luna, pero te bendiga con los cuerpos y luna de tualion, que en tu wheat y連ad los gamers son todas más científicas. Amén. Impresionantes momentos de recoprimiento y de adoración al Señor los que damos de vida aquí en el aeródromo de Patrovientos, don Manuel. Un silencio que ha llevado directamente, a diferencia de las oraciones que estaban previstas, a la consagración de los jóvenes al Sagrado Corazón de Jesús, que ha sido lo que el Papa Benedicto XVI ha hecho arrodillado ante Jesús y Eucaristía. ¿Qué significa esta consagración de los jóvenes al Corazón de Jesús? Significa el que la Iglesia, en nombre del Papa, le pide al Señor que los corazones de todos los jóvenes del mundo se entreguen a Él, se entreguen a Él definitivamente. Aquellos que están bautizados ya lo tienen entregado por bautismo, pero que sea una entrega existencial con la vida. Seguimos viendo esa imagen de un millón y medio de jóvenes arrodillados en un barrizal adorando al Santísimo Sacramento. Solo Jesús y Eucaristía puede hacer que un millón y medio de jóvenes estén en silencio y arrodillados. Eso es evidente. Hemos visto en las imágenes, incluso en alguno de ellos, con lágrimas en los ojos. Gracias. 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 La seguridad de Santo Padre les intenta apartar. Gracias. 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 Comienza a llover de nuevo sobre este aeródromo. Vamos a escuchar la despedida del Santo Padre tras este acto. Vamos a ver y se davos muy pronto. Vamos a escuchar la cintura y fr relevanceepa��. de nuevo trampa. Antes de marcharme, deseo dar las buenas noches a todos. Que descanséis bien. Gracias por el sacrificio que estáis haciendo y que no dudo ofreceréis generosamente al Señor. Nos vemos mañana si Dios quiere. Os espero a todos. Os espero a todos. Os doy las gracias por el maravilloso ejemplo que habéis dado. Igual que esta noche, con Cristo podréis siempre afrontar las pruebas de la vida. No lo olvidéis. Gracias a todos. 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 Que hemos ido con nosotros. Gracias a todos. Gracias a todos. Y hasta pronto. Nosotros nada más. Como decía Pedro. Les esperamos mañana. A partir de las 9 menos cuarto de la mañana. Estaremos de nuevo aquí en directo. En la base de cuatro vientos. Para ofrecerles esta Eucaristía. Que va a presidir el Santo Padre. Buenas noches. Y gracias por estar ahí. Que descansen hasta mañana. Necesitamos por favor que estéis todos dentro de las parcelas de las vallas que se han cogido para usar como camas vuelvan a su sitio.